Cuanto es el que vive, amén, me da lo mejor, aleluya. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, Señor. Aleluya, vamos, diga. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, Señor. Mi alma aclarada, mi alma aclarada. Mi alma aclarada. Porque sé que estás aquí, Señor. En mi alma aclarada. En mi alma aclarada. En mi alma aclarada. Porque sé que estás aquí, Señor. Yo sé, Señor, yo sé que estás aquí, Señor. 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 Señor, Dios está aquí, Señor, yo sé que estás aquí, Señor. Mi alma te alaba, mi corazón te alaba, porque estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Amo te alaba. — ISA